En medio de quejas por parte de moradores, Salud Pública realiza este jueves un operativo sanitario contra el COVID-19 en los huaricanos de Santo Domingo Norte, donde hasta el momento se han realizado 192 pruebas rápidas y 162 PCR, según el ministro del sector, quien anunció que otras zonas serán intervenidas en los próximos días. Jessica Soriano está en directo desde el barrio Los Prófugos con los detalles. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Como los operativos que se han estado realizando en otras zonas del Gran Santo Domingo, la intervención de este jueves consiste en la búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19, la realización de pruebas rápidas, entrega de material educativo, además de fumigación, desinfección y entrega de mascarillas. El mismo está concentrado en cuatro puntos de los huaricanos, como lo son Parque de los Feos, Los Platanitos, Huaricano, Afuera y Ponce, Adentro. En Huaricanos, en todas partes del Gran Santo Domingo, se ve un repunte, que es el que ustedes están viendo en los datos. Ese repunte está llevando aproximadamente de 17, ustedes saben que estamos en la positividad, un 24.7. De manera que, ciertamente, la apertura económica, más el proceso, tiene ya una expresión numérica, medible, de cómo se ha impactado estos procesos en la República Dominicana. Presidentes de la zona que acudieron este jueves a los distintos puntos donde se realizan las pruebas rápidas, se quejaron de la poca cantidad de tiques que se entregaron para la realización del examen de diagnóstico. Para denunciar este abuso que han hecho con uno, que dijeron que iban a venir casa por casa a hacer la prueba, después, sin avisarle a nadie, se aparecen por diferentes tres sitios, un sitio como Huaricano, que hay millones de gente, de que han intervenido, que se yo qué, y cuando uno viene no hay un tique, no hay de nada. ¿A qué vienen a intervenir con 100 malditos tiques? Si aquí ellos saben cómo está el problema, tienen que venir aquí como 300, 500. El alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte dijo que a pesar del esfuerzo de las autoridades por controlar la propagación del coronavirus, es la ciudadanía quien también debe de respetar el distanciamiento social y usar las mascarillas. Vamos a incrementar la jornada de formigación y inmediación, todo ese día, pero como quieres un problema de ellos es que se cumple, nadie se quiere más que sí mismo. El operativo sanitario también se realizará este viernes en el sector Los Tres Brazos por la presencia de malaria y coronavirus. Es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Jessica, gracias.